Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que luego de su éxito con Bizarrap, Shakira practicó una coreografía para seguir dándole mucho más alcance a su canción, llamada Music Section número 53, y la cual se ha convertido en todo un fenómeno viral en redes sociales. Tanto la canción como el video y ahora la coreografía han sido tendencia en el mundo entero, logrando que miles de personas imiten su voz y los pasos que ella publicó en TikTok. Shakira imitó un baile de las tiktokers y Giribang Bella Dose, quienes idearon varios pasos para su canción contra Piqué y Clara Chia. A la par que la canción comenzaba a hacerse viral, cientos de seguidores de La Barranquillera empezaron a publicar sus bailes en esa red social. Algunos tuvieron éxitos y otros no pasaron de ser un video más en esa plataforma, hasta que Shakira, con su gran masa de seguidores, subió su propia versión en el que, con su bailarina, le daba otro toque especial a su éxito. Ahora, después de que millones de seguidores de La Barranquillera copiaran su baile y lo publicaran, aparece una usuaria de esta red social, asegurando que fue ella quien inventó los pasos que utilizó Bella Dose para su coreografía, la misma que replicó la cantante colombiana. Se trata de la tiktoker, identificada en esta red social como Bonnie, quien asegura que si bien Bella Dose agregó la rotación al baile original, los pasos fueron inventados por ella. La mujer escribió un mensaje en él que manifestaba sentirse triste por la cantante, que le dio créditos a otras personas y no a ella. Shakira hace mi tren, pero da los créditos a otra persona. Me muero de ilusión y a la vez me da pena. Obviamente ha sido una versión y habrá pensado que era de otra persona, dijo la mujer que se siente bastante afectada.